EY EY De beyond Choco 5 7 in the movement EY 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 No sienta los pies Andamo' con choco en el house otra vez Tu jevo me mira tu como lo ves La perco y la molla y lo hicimo otra vez EY No sienta los pies Andamo' con choco en el house otra vez Tu jevo me mira tu como lo ves La perco y la molla y lo hicimo otra vez GANG Nada la vuelta a la vuelta En la vida tu camino te dan de vuelta Problema' problema de eso que se cuenta Mi ganga está activa reddit pa' la vuelta A la con esto no tienen en cámara lenta la saco Check it out we're back at it Plugged in the motherfucking building Y hoy tengo el placer de presentar un artista Que once again viene del barrio Donde se salen todos los teladeros tigres Donde salen los más fuertes de los fuertes Los más duro de los duro La verdadera prestación Oh, and don't forget If you want somebody to be on one of these plugs Make sure to tag them below And we're gonna check out We're gonna make it happen for you Pero hoy Le tengo a Davey on Que lo que Que lo que Motiva a que tú comienza a coger esta carrera De querer presentar tu lirica, tu verso en este tema Bueno, la real A mí me ha gustado Cómo decirte la música desde pequeño, tu sabes Y a mí me gustaba joder con esta vaina de DJ virtual, tu sabes Oh, virtual DJ Oh, sí, sí, sí Un computador en Santo Domingo La mamá mía Que lo que baja eso, tu sabes Y... Yo escribía barras allá Pero tú sabes que allá se nos hace difícil por los monetarios Tú me entiendes Sí, sí, claro Algunos Entonces ya cuando yo llegué aquí Ya que yo estaba ¿Me entiendes? Ya sacando dinero de mi parte Ya yo dije Coño, me voy a poner para los míos, tu sabes Ok, so Me dijiste Me dijiste allá Me imagino, nací en Santo Domingo Te criaste aquí ¿Cómo es el meneo? Nah, yo nací allá Criado en Cienfuegos Villa Fe allá Shout out pa' todos los niggas de allá Y vine como desde los 12 aquí Ok Tú me entiendes Y ahí He vuelto pa' allá He volví aquí también Ok, cool Now Cuando fue que tú dijiste You know Now I'm taking music series Ahora esto es en serio Esto no es para yo estar relajando Y me va tirando verso en virtual DJs Pero es algo que yo voy a coger en serio Y quiero comenzar a coger como una carrera Yo lo dije eso desde que yo llegué ya I come back de Santo Domingo como En el 2016 Y ya tú sabes Ya uno es un chumaco Tú me entiendes Ya uno piensa más y cosas así Tú me entiendes Ahí fue que yo cogí la música en serio Y todo eso Yo dije me voy a poner pa' lo mismo Aparte de que De que Cómo decíste No No, no, tranquilo No, no, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo So, so Ahora You know Qué Cómo es el Cómo es tu proceso de escribir la canción Cómo Qué es lo que tú dices Tú te llega la idea Y te montaste en un track O oíte un track Y después le montaste la idea Cómo es que tú No, mayormente Los muchachos Tú sabes Los muchachos que yo estoy trabajando ahora mismo Yo me mandan un beat Oh, qué tú piensas de este beat O el mismo Reason me dice Qué tú piensas de este beat Y yo digo Mierda Reason, Reason Ese es el productor de Tally de Nueva York Tú sabes Ok So Ese es el que le produce a Tally, Lito Todos esos tigres Tú me entiendes So El mismo me manda mis pistas Y los muchachos Y ahí yo Mierda, aquí cabe este flow Tú me entiendes Ahí yo Escribo el coro Un ejemplo Digo, esto se va a tratar de callo Lo que sea Ok, perfecto Ahora You know Eh Cuando Tú tienes alguna Background de music O esto fue que tú naciste Tú oíte Yo quiero convertirme Tú tienes gente que estaba en la industria Que te han eh Guiado también A que te meta la música No, no, no Yo mayormente Nadie que yo conozca así mío Ha cantado en realidad Ok Sí ha rapeado así en freestyle Como Roche Y su viola Tú me entiendes Así sí, pero que Tú sabes que eso siempre Oh, déjame tirar un freestyle y ya Ahora ¿Quién es el altista que tú dices yo? Yo quiero ser como ese altista Cuando yo llegue Es como ese altista que yo quiero ser En realidad yo quiero ser A mí me gustan demasiado altistas Tú me entiendes Menciónalo tú Que ahora que hay tiempo aquí Esto está grabando Esto es Aquí tú dices lo que tú quieras A mí en realidad me gusta Tali Tú me entiendes La canción de Tali me da nota Crecí desde chiquito Escuchando Vainas Toda esa vaina de él Ok Entonces Lito Y Mesías Tú sabes Hubo un par de gente Que me baquearon Y me entraron Pero You know I've had the pleasure To kind of see how these These guys have kind of evolved And you know Entonces también La posición que Mesías tiene Cuando se viene El trap Claro Yo creo que el trap latino Mesías Aunque quieran o no quieran Hay que dásela Tú me entiendes I personally think He's the one that actually started The lightning trap movement In this area Por lo menos Tú me entiendes En el oído mío Mesías porque él comenzó eso Um Ahora Um ¿Qué responsabilidad Tú crees Que tienen los altitas Con la sociedad? Con la gente que rodean Los maquitos que lo oyen ¿Qué responsabilidad Tienen los altitas? Bueno La realidad es Conectar con el público Un ejemplo Hay altitas también Que se enfocan en dar un mensaje A la comunidad Un ejemplo Como tipo residente Así ¿Me entiendes? Que tiene todo su público So por eso es que a veces Hay alguna gente que se confunde No porque algunos artistas Cantan malas palabras Y cosas así Entonces cada cosa Tiene su público ¿Entiendes? You know what's funny Yo You bring up a good point Cause you know Eh Como tú dices El público de residente No va a ser el mismo público de tal No Tú me entiendes Eh En cual El público de residente Tú le puedes decir X, Y, Z Y le puedes mandar Diez mil mensajes En una canción Y ellos van a poner atención A querer llegar a esos mensajes Pero cuando se viene el público de tal Y tú me entiendes ¿Por qué un artista? ¿Por qué tú quieres ser un artista? ¿Por qué tú no quieres ser un bombero? ¿Por qué tú no quieres ser I don't know Like a truck driver? You know ¿Por qué tú quieres ser un artista? Bueno El igual que te dije Un ejemplo Aparte de que me gusta la música Un ejemplo Eh Tú sabes que Lo monetario Un ejemplo Se puede conseguir Claro Me entiendes Entonces ya que Si el dios me dio el talento Un ejemplo de yo poderlo desarrollar Un ejemplo Like Ya Lo que es un ejemplo de mi mamá Que está en Santo Domingo You feel me? Sacala adelante Eso es lo que ella siempre quiso hacer conmigo Tú me entiendes Entonces ya Cosas ¿Tú sabes? Ahora Vamos a hablar Vi que tienes tres temas En 2Canales ¿Dónde podemos encontrar? Bajo DaveYonne 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 on YouTube Ok Ok cool Spotify DaveYonne Ok Todas las plataformas Todas las plataformas No es un cabello bueno Ahora Vi que tienes 3 tracks Uno con Choco 5x7 5-7 Choco. 5-7 Choco. Háblame de ese tema. ¿Cómo llegó ese tema? ¿Cómo sucedió? Y creo que ustedes grabaron en el 60, ¿verdad? Sí, sí, sí. Creo que es el 60 en Jackson, ¿verdad? Y la grabamos en 5-7 Hudson. Ahí tú sabes, en el bloque. ¿Cómo llega esa canción, esa colaboración? ¿Cómo does everything happen? Desde que comencé a cantar, como el deseo de él fue, un ejemplo, subir el movimiento, 5-7 The Movement, ¿tú me entiendes? Yo tengo con un pan a mí, Onano, se llama, y también Caramelo, que yo siempre, él estando en la cárcel, ellos, ¿tú me entiendes? Las conexiones y todo eso. Entonces, desde que él salió, él vio, no, el chamaquito está metiendo manos, ¿you feel me? Y nos trancamos al estudio, al otro día que él salió, de una vez, pan, hicimos... De una vez, pan, yeah. That's dope, that's dope. Entonces, como a la semana, no, a la semana, el día le hicimos el video, Choco, venga, pan. Vamos a salir de uno, yeah. All right, ahora, ¿qué viene por ahí? Porque sé que me dijiste que tiene una canción nueva llamada Bendiciones que viene por ahí. Yeah, eso viene, tú sabes, eso ya es otro flow, un flow de superación y cosas así, ¿me entiendes? All right. Ya, ese es mío solo, ya, eso. Ese es tuyo solo. Ajá, eso no es featuring ni nada. Eso no. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿de dónde salió la inspiración para tú escribir Bendiciones? Bueno, Bendiciones, mayormente de todo lo que un ejemplo yo he pasado y de todas las oportunidades que me brinda el Señor, tú sabes. So, ahí yo he tratado de describir todo lo que yo he pasado en la vida. That's dope, that's dope. Ahora, ¿viene un EP package? ¿Qué viene? Besides Bendiciones, ¿qué viene? Bueno. ¿Qué la gente tiene que decir? Yo, hay que poner atención porque D.B.O.N. va a soltar X, Y, Z. Claro. Bueno, ahora mismo no viene EP ni nada, un ejemplo. Yo estoy enfocado en tirar canciones, ¿sabes? Ok. Viene una canción con Leo Sammy, tengo canción con Chubo y también. Ok. Y estamos planeados para hacer una vaina con el menor Bron, tú sabes. ¿Tú tienes proyectos que vienen? Porque yo le... Él lo está vendiendo como que no, yo no voy a hacer nada, pero tengo... Pero tengo esto detrás de ti, de ti, de ti. Eso viene. All right. Let's see. And, um... Viene eso, te voy a ir siguiendo a la plataforma. Ahora, eh... Para tu público, ¿cuál es el mensaje que tú dirías yo? El público mío, oye, nosotros venimos con este flow. ¿Cuál sería ese? ¿Cuál sería ese mensaje que tú le estás mandando al público tuyo? Y los que no te conocen para que te puedan conocer un poquito más. Bueno, yo trato un ejemplo de brindarle a la gente de que si yo pude, un ejemplo, no nada más en el área de artista. Si yo pude, un ejemplo, todo el mundo lo puede lograr, lograr sus sueños, ¿tú me entiendes? Porque todo ha que sacrificarse para lograr todo lo que tú quieres. So, yo mismo, un ejemplo, me estoy sacrificando para yo lograr lo que me gusta a mí. Aunque estés trabajando otra cosa, ¿you feel me? So... Que no digas nada más duradito. No, no, claro, porque es que uno tiene que trabajar para uno también meter mano con... Yeah. Facts, facts, facts. Um... Let me see, creo que ya. Ahora, para la gente de Plugged, ¿quién te maneja aquí? A mí me maneja Jacob hasta ahora, BBC The Label, ¿tú sabes? ¿Cómo es la experiencia? la experiencia es heavy, tú sabes, porque los muchachos me han apoyado desde cero, ¿tú me entiendes? So, ellos son los que están conmigo y me dicen, Dave Beyond, tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, métale este flow. ¿Tú me entiendes? Perfecto. No, eso lo creo. No, siempre hay que mentir el manejo, porque el manejo, tú sabes, el manejo, el manejo que hace que la vaina suceda. Claro. Um, but, um, I think, uh, I think I'm minded, that's it. Um, oh, wait, 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 aquí viene la pregunta y a mí se me olvidó, no sé cómo se me acabó de vida. Tú acabas de decir que te gustó un mesías tal y, uh, y, 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 so, tienes una posición, tienes uno en la banca y tienes que cortar a uno. Right? Bien. ¿A quién, a quién vamos a cortar? ¿A quién vamos a cortar? De estos tres, eso que tenemos a Lito, tenemos a Mesías y tenemos a Tali. ¿A quién vamos a cortar? Y te puse esos tres porque esos son los tres que te gustan a ti. No digas que te voy a poner una pregunta fácil, te la voy a poner difícil para que tú veas. De esos tres, ¿a quién vamos a cortar? Bueno, Lito es mío, Lito es mío, pero vamos a cortar. Ya, Lito cortado, Lito cortado. La gente, la gente que está aquí como que no están de acuerdo, pero está bien. Entonces, tenemos a Mesías y tenemos a Tali. ¿A quién le toca la banca? ¿La banca? La banca. Ya, lo voy a poner más difícil. Aquí, pero, o sea que, la banca es alguien que tenemos sentados, pero, ¿qué? Si se necesita refuerzo, ven para acá. Claro. Para que no tomen a la banca como algo negativo. Claro. ¿A quién tenemos la banca? Vamos a dejar, no sé si lo tomo mal, pero vamos a dejar a Mesías ahí. Yo dije que iba a Mesías, entonces, Tali, Tali, Tali que comienza. Eso es algo, eso es algo. Vamos a dejar el tag del norte ahí. To be honest, yo, I don't know, yo, I don't know what Orrard would put him in. I don't know what Orrard would put him in. I don't know. Yo creo que, yo, no, listen, listen, I don't know, man. Tali, that guy, Tali, that guy, but then Mesías kind of started the movement. You know what I mean? Yeah. Tali's my nigga, yo. I fuck with Tali. Tali's that guy. Tali's that guy. But I don't know. That's a tough one. That's a tough one. Actually, yo, I'm going to flip him. I'm going to flip him. I'm going to flip him. I'm going to check it out. This is my final answer. Okay. Sentamos a Tali y pongo alito. Pongo alito. Yo, yeah, I think, I think it's going to be my order. I think it's going to be my order. Yeah, it's going to be my order. Um, I think that's shit, yo. Is there anything else you got to talk about? Bueno, nosotros un ejemplo ahora mismo estamos presentando, queremos subir un movimiento, tú me entiendes, que es BBT The Label. Okay, háblame de BBT The Label. Eso es un ejemplo, somos, somos cinco. Okay. ¿Quiénes son los cinco? Ahí está Jason, Nano, Jacob, que es el manager mío, y el otro que le dicen el jefe. Okay. Que se llama Juan. El jefe, ¿cuál es el jefe? Nosotros le decimos jefe porque siempre dice, que manín, que lo que, mi patrón. Tanto, y háblame, háblame de ese movimiento, qué es lo que están haciendo, quiénes son, de dónde salen. O sea, nosotros somos, un ejemplo, de allá, como te dije, como cuando estaba comenzando, de West New York. Okay. Un ejemplo, eh, allá hay dos movimientos que se están por subir. Pronto, ojalá que con Dios exploten, un ejemplo. Ahí está Five Seven The Movement, que eso es cosa de Choco, un ejemplo, y el mío es BBT The Label. Okay. You feel me? So, nosotros lo que estamos es conectar con el público, ¿me entiendes? Y, y trabajar. Trabajar. Estamos así. That's what's up. So, BBT The Movement, la gente de Five Seven. Pueden seguirla en Instagram, Official BBT. Official BBT. Yeah. 201. O sea, Official BBT 201. Official BBT 201. ¿Y cuál es tu Instagram? El mío es Davey Young, con rayita abajo. Davey Young, con rayita abajo. Yeah. tenemos un plug aquí, Negros Party. Yo, y mucha atención, estos son gente de West New York, estos no son gente de cualquier otro lugar. Si usted lo sabe, mané, West New York ha votado pilas de tigres que son muy importantes cuando se vienen a la vaina de la música. Especialmente, este que está presente aquí, ¿verdad? El negro. El negro ahí. Pero no, pero, y como estamos hablando hoy, estamos tratando de crear una plataforma donde, donde lo altitas que no están sonando en las radios, que no están súper pegados, pueden venir a desarrollarse como altitas, pueden venir a presentarse, pueden venir a decir, oye, esto es lo nuevo que yo traigo. Y tú me tienes, crear una plataforma como tú dijiste, pero hace un movement que nos va a ayudar a tu dito a progresar. Mi gente, esto fue Plugged, Davey On, Negros Party, como ustedes, no se olviden, dejen su comentario, comenten, make sure to follow him, check out all of his work. Davey On, en toda la plataforma me dijiste, right? It's Davey On, right? I segura, Davey On, Spotify, Instagram, YouTube, toda la vaina. Alright?